Yo brindo desde mi mesa Aunque yo brinde con ellos Quiero brindar por mi pena Quiero dar mi despeño Aunque yo brinde con quien quiera Brinda con ellos Brinda con ellos Brinda mil copas Brinda mil copas En cada copa que brindes Van mis besos Brinda con ellos Por darme celos Que yo brindaré también Por tu despeño Cuando borrachas Cuando borrachas Por darme en cara Por darme en cara De entregues en embarazos De otro borja brillero Yo sé que el despeño a ti A mí nos mata Que sin calajarra Que más te quiero Cuando borrachas Por darme en cara Por darme en cara De entregues en embarazos De otro borja brillo Yo sé que el despeño a ti A mí nos mata Que sin calajarra Que más te quiero Yo 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 Ay, te quiero Te quiero En el fuego De la vida Me planté Con siete y medio Siendo la última parada De la vida Que acerté Ya yo estaba En la pendiente De la vida Y sin remedio Pero un día Dije planta Y ese día Me planté Yo Dejé la barrarrea De la eterna caravana Me corté De la milonga Y de su vida Me alejé Con lo triste De mis noches Y su hermosa mañana Cementerio De mi vida Convertido En un jardín Garzonier Carrera Fina O pedí Es delicioso Y cariños pasajeros Nuestros falsos Seducen Todo enterre en el olvido Del pasado Muchicioso Por el cariño más alto Que un hombre Pueda tener Hoy ya ves Estoy tranquilo Por eso es que Buenamente Te suplico Que no vengas Tengo miedo De encontrarte Porque hay algo en mi existencia Que no te puede olvidar Tengo miedo De tus ojos Tengo miedo De besarte Tengo miedo De quererte Y de volver A empezar Sé bonita No me busques Apártate De mi senta Tal vez En otro cariño Encuentres Tu redención Tu sabes Que yo no quiero Que mi adiós A mi te ofenda Es que tengo Mucho miedo Que me falle El corazón El corazón Habrá quien te pida De limos Tanta sonrisa Habrá quien suspire Por un poco De tu amor Pero yo no te pido Ni besos Ni caricia Solo quiero Que tú me odies Como te odio yo Y cuando algún día Nos llame la muerte Y nos dé la barca Su frío de invierno Tú irás a la gloria Y a ti yo Por moverte Prefiero quemarme Dentro de las llamas Que tiene el infierno No te odio yo 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 Número no Si te odio yo No te odio yo Saló el infierno ITCH No te odio yo No te odio yo No te odio yo Y cuando algún día nos llame la muerte Y nos de la parca su brillo de invierno Tú irás a la gloria que yo por no verte Prefiero quemarme dentro de las llamas que tiene el infierno Usa el licor cuando el valor te falte Dice un refrán de todos conocidos Por eso bebo, porque ya te he perdido Por más que trato no puedo consolarme Uso el licor porque valor no tengo Pues con tu ausencia ya todo lo he perdido Y entre las copas sigo buscando alivio Si es mi destino, señor, ¿qué voy a hacer? Y a mí, ¿qué me importa que el mundo me diga Que soy un maldito? Si busco en las copas el valor perdido Consuelo a mi mal Y no, no me interesa Si me den borraquio ya loco y vencido Si soy un cobarde Y busco en los tragos Consuelo y valor Y no, no me interesa Uso el licor porque valor no tengo Pues con tu ausencia ya todo lo he perdido Y entre las copas sigo buscando alivio Si es mi destino, señor, ¿qué voy a hacer? Y a mí qué me importa que el mundo me diga Y que soy un maldito Si busco en las copas el valor perdido Consuelo a mi mal Y no, no me interesa Si me ven por rayo ya loco y vencido Si soy un cobarde y busco en los tragos Consuelo y valor Consuelo a mi maldito Estoy prisionero, sin derecho a indulto, no tengo abogado, juez ni defenso. Estoy condenado por toda la vida a ser el esclavo de tu falso amor. Y nada me importa verme en esta cárcel, la cárcel sin rejas de tu desamor. Y aunque no me quieras, soy tu prisionero, soy el preso eterno de tu corazón. Amar es mi culpa, querer mi delito, amar como a nadie, nunca más podré. Cumplir mi sentencia será mi destino, porque sé que nunca yo te olvidaré. Está prisionero, sin derecho a indulto, no tiene abogado, juez ni defenso. Estoy condenado por toda la vida a ser el esclavo de tu falso amor. Y nada me importa verse en esa cárcel, la cárcel sin rejas de su desamor. Y aunque no me quieras, soy tu prisionero, soy el preso eterno de tu corazón. Amar es mi culpa, querer mi delito, amar como a nadie, nunca más podré. Cumplir mi sentencia será mi destino, porque sé que nunca yo te olvidaré. Cumplir mi sentencia será mi destino, porque sé que nunca yo te olvidaré. Porque sé que nunca yo te olvidaré. Libadora de querer en clandestinos, limosnera de caricias y de amores, Vas probando la dulzura de los pinos, y el amargo embriagador de los licores. Entre el humo de oloroso cigarrillo, blancos, guantes, pegamosa y regio coche. Y tu traje de crespón, con mucho brillo en la niebla, vaporosa de la noche. Aristócrata marquesa consentida tú, tú no compras con dinero mis amores. Yo desprecio todo el lujo de tu vida. Tu palacio, tu champaña y tus licores, no he de ser el bacará de tus quereres. Ni el juguete que se compra en un bazar, yo desprecio el bacanal de tus placeres. Y hasta la gloria que me brinda salveza. Aristócrata marquesa consentida, tú no compras con dinero mis amores. Yo desprecio todo el lujo de tu vida. Tu palacio, tu champaña y tus licores, no he de ser el bacará de tus quereres. Ni el juguete que se compra en un bazar, yo desprecio el bacanal de tus placeres. Y hasta la gloria que me brinda salveza. No he de ser el bacará de tus quereres. Ni el juguete que se compra en un bazar, yo desprecio el bacanal de tus placeres. Ni el juguete que se compra en un bazar, yo desprecio el bacilli. Y hasta la gloria que me brinda salveza. Y hasta la gloria que me brindas al besar Que nadie me critique mi vida de bohemio Nadie sabe la pena que me ahoga el corazón Sé que soy un cobarde, yo mismo lo comprendo Un hombre nunca debe perderse en el licor Pero es que estoy tan triste, sé que no merezco El castigo implacable que esa entrada me dio Estirme abandonado, llorando sin consuelo Duele que la quiero, que ella es mi único amor Y no quiero matarla, compadezco a los hombres Que se ciegan y matan por cuestiones de amor Mejor sigo bebiendo sin importarme nada Y así me voy muriendo y estirco mi dolor Prefiero que me lleven flores al cementerio Que moriré en presidio implorando un favor Que nadie me critique mi vida de bohemio Nadie sabe la pena que me ahoga el corazón Sé que soy un cobarde, yo mismo lo comprendo Un hombre nunca debe perderse en el licor Pero es que estoy tan triste, sé que no merezco El castigo implacable que esa ingrata me dio Me tiene abandonado, llorando sin consuelo Me duele que la quiero, que ella es mi único amor Y no quiero matarla, compadezco a los hombres Que se ciegan y matan por cuestiones de amor Mejor sigo bebiendo sin importarme nada Y así me voy muriendo y estirco mi dolor Me quiero que me lleven flores al cementerio Que moriré en presidio implorando un favor Yo soñé que iba subiendo paso a paso la escalera De la iglesia donde fuimos a casarnos De la iglesia donde fuimos a casarnos lo soñé Me parece que aún escucho en los ámbitos sagrados del recinto Esa música divina, esa marca celestial Vestidita de blanco con tu pelo y tu corona Yo he hecho todo un caballero de etiqueta bien por amar Y en que al medio del alto para dibujada Vi tu sombra mis pireta como reina muy coqueta Acercándote a la lata Me parece que aún escucho a mis amigos Y por nosotros brindando entre copas de champán Y hasta a mí cuando lanzaste aquel ramo de paragantes Margarita que ambiciosa Carmencita Por que se quería casar Los cuinos sigilosos, cautelosos por la puerta Para que no se dieran cuenta a donde fuimos al final A gozar de las delicias de una luna que de miedo fue tremorosa O que no, que deliciosa y que amar fue de verdad Y es que vivo enamorado Y quisiera ser tu dueño Para ver que has realizado este mi sueño de un día Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María